La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hasta ahora el gabinete vellido ha recibido el voto de confianza del Congreso a pesar de los votos en contra del fujimorismo, la ultraderecha y o ojalá fuera una sorpresa, pero no, del partido morado cuyos valores prioritarios pues siempre han sido las de las élites económicas y sociales de este país, incluso cuando todo el tiempo nos quieran hacer creer que les importa lo que les importa es la democracia y los derechos de las personas. Así el centro hay siguió muriendo. Cuando las papas queman, ellos votan por sus privilegios y esta vez alineados con lo peor. Toca pensar en todo esto. Más allá de las interpretaciones técnicas de por qué razón oportunista o de supervivencia una mayoría del Congreso, que incluye un poco de todo, decide dar el voto de confianza al gabinete del polémico vellido. Lo que gana es, por una vez, la gobernabilidad del país en tiempos críticos. Ha sido un voto de responsabilidad que resuena fuerte sobre la incitación que llevan haciendo hace semanas la oposición y sus operarios mediáticos para negar la confianza en un primer plano e invocar la vacancia presidencial para un siguiente momento. No, eso no es lo que necesita el país. Y aunque quienes sigan en sus estrategias golpistas querrán reducirlo todo a cerrón, se afianza más bien el rumbo que están marcando desde la primera vuelta de las elecciones los y las que quieren otro tipo de representantes para este país. Los que quieren romper con las políticas de desigualdad social heredadas desde la colonia que nos han gobernado hasta ahora y que, bueno, en este bicentenario se hacen patentes. Este gobierno apenas tiene un mes de recorrido y toca ver de lo que son capaces. Requerían ese voto para trabajar en lo que han ofrecido. A diferencia de lo que nos quiere hacer creer esta oposición desde sus sectores más reaccionarios y golpistas, ni el del primer premier vellido ni del resto del gabinete fueron discursos iguales a los de otros políticos que hayan pisado el hemiciclo en los últimos 20 años. Es decir, no fueron discursos vacíos. Todo lo contrario, fueron de los discursos más significativos de los últimos tiempos. Se quieren arrancar los pelos ante el gobierno de izquierda, temen linchamientos y denuncian que todo es victimización cuando les dices lo que son, racistas. Terruquean y lloriquean porque el marco de discusión por una vez no lo imponen ellos. Porque es tiempo de escuchar otras voces, sí, en lenguas originarias también. Se nota tanto que quienes claman por la incompetencia del gobierno son los que echan de menos que sus amiguitos lobistas les llamen para consultorías. Hemos cambiado de tercio, me temo. No se dan cuenta de que precisamente todo lo que está mal en este país tiene que ver con la supremacía de unos sobre otros, con haber negado la participación y la voz de la gente y haberlo subordinado violentamente por no considerar a millones de personas como sujetos políticos. Por ejemplo, contrariamente a lo que pretenden decir desde ese lugar clasista y racista en el que ha decidido situarse esa oposición, el uso de una de las lenguas oficiales del Estado en el Congreso, el quechua, una lengua infrarrepresentada y discriminada durante siglos, es no solo importante, sino imprescindible. No, ni el quechua, ni la hoja de coca, ni nada de lo que está pasando en esta guerra a nivel de representatividad política desde la primera vuelta de las elecciones es solo un asunto cultural. Como han tratado de decir, por ahí minimizando el hecho, como si la cultura fuera algo menos importante también. Es más, todo lo que ha destapado la polémica del quechua el día de ayer es un asunto social y político de máxima prioridad. Y sí, también una disputa del relato en medio de esta guerra cultural. Decir que eso no era lo importante del discurso es negar precisamente esa urgencia de reconocimiento que ha llevado a Castillo y Perú Libre al poder. Es decir, es mantener tozudamente la actitud negacionista de que hay cambios que son ya imposterrables. El uso del quechua en este contexto es un gesto, una declaración y es, por supuesto, política. Una muy exitosa, además, porque ha revelado tanto la voluntad reivindicadora por parte del Ejecutivo como la reacción virulenta, blanca e histéricamente racista de la derecha peruana. Mientras pasaba todo esto, Pedro Frankel les callaba hoy la boca a los que pedían hablar de asuntos técnicos y no simbólicos, proponiendo cambios fundamentales hacia una economía más social y transformadora que signifique mejoras en la calidad de vida de la gente más pobre y menos privilegios para los logistas y tecnócratas de siempre. El buen vivir del que hablaba en sus primeros discursos. El resultado por ahora es la confianza. Nos llaman incoherentes por querer que esto ocurra, mientras se creen muy consecuentes ellos votando en contra de la confianza. Pero ¿quiénes son los incoherentes? Ningún gobierno de derecha liberal nos dio el aborto legal ni el matrimonio igualitario a las mujeres y disidencias de este país. Ni el de Toledo, ni el de García, ni el de Humala, ni el de Kuczynski, ni el de Vizcarra. Este gobierno, al igual que los anteriores, no lo ha prometido, no lo ofreció y está claro que se opone a ambas cosas. Por eso, los que queremos y las que queremos esos cambios en el Perú, seguiremos demandándolos y poniéndolos en la agenda como llevamos haciéndolo décadas ante la indiferencia y el bloqueo de la derecha y el fujimorismo. Y confiamos en que la presencia de Anaí Durán y el Ministerio de la Mujer haga avanzar estos temas. Pero lo que sí ha prometido este gobierno es no gobernar, como siempre, desde la Lima, que vota a Porqui y a De Soto. La Lima racista y clasista y ombliguista, que es el espejo de esos dos, ha prometido más derechos sociales para la gente, más derechos laborales y menos flexibilidad para las patronales, más salud y educación gratuita y de calidad para los que mueren en pandemias, soberanía sobre nuestros recursos y que no se los sigan llevando en peso las multinacionales, más participación política y decisión de la gente sobre sus territorios y sobre sus asuntos. Y una asamblea constituyente, que es lo más importante, para cambiar la constitución neoliberal de Fujimori y de los Odebrecht de turno, por una nueva constitución que no siga profundizando en las desigualdades. Y al menos en eso, es en lo que yo voy a estar vigilante, esa es la confianza que yo les daría hoy y eso es lo que les voy a pedir que cumplan. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachai.lat, tu tienda online hoy. Chau. 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 Gracias.